¿Tenemos algunas cositas? Sí, hoy día hubo un acto cívico. Y pretendo agregar temas hoy día. Pero ahí en el colegio cuando... Acto cívico. Esto fue en la moneda, un acto cívico. Y en el acto cívico uno se luchaba los zapatos, se pegaba una peinadita. Bueno, ¿qué ocurrió? Algo que se debió haber realizado mucho antes, pero estallido social y pandemia lo retrasó, que fue la inauguración de la estatua del expresidente Patricio Elwin. Eso sí, en el sector sur de la moneda, es decir, mirando hacia la Alameda, donde está la Plaza de la Ciudadanía. Cerca de Arturo Alessandri Palma. Yo no... Tú sabes, Pollo, que a mí me encanta hacer o buscar ciertas coincidencias. Interesante, porque el presidente Elwin es el presidente de la transición y, obviamente, estamos en un periodo previo, Dios quiera, dicen algunos, de un cambio constitucional. Y recordemos que durante el gobierno del León de Tarapacá, en la Constitución del 25, a punta de autoritarismo, en fin. Pero, por eso digo que... Pero, sea como sea, como yo decía, esto se retrasó y, finalmente, hoy, fue descubierta esta estatua del presidente Patricio Elwin que dice, en su parte de abajo, patria justa y buena. 1990, ahí está, 1994, Patricio Elwin Azúcar. Que fue una de las frases, Pollo, que él dijo en su discurso del retorno a la democracia. Recordemos que él tuvo varias frases. Sí, pues... Las del Estadio Nacional, por ejemplo, ¿te acuerdas? Luego el triunfo... Sí, la justicia en la medida de lo posible. Y eso... Y eso fue rescatado por el presidente Boric. A mí, fíjate, me gustó algo del discurso del presidente Boric. Y esto no tiene que ver con una afinidad o una crítica política, para nada. Tiene que ver con mi afición a la lectura. El presidente tenía un discurso, pero fíjate que fue amenizándolo con ciertos pasajes de algunos libros de frases del expresidente Elwin. Por ejemplo, recordó una entrevista que le hizo Margarita Serrano con Ascanio Cavallo. Recordó un pasaje del libro, también de Ascanio Cavallo, La historia oculta de la transición. Donde él, con su entonces ministro del Interior y también de C, Alejandro... Perdón, Enrique Kraus, dice, ¿viste lo que nos estamos metiendo? A propósito de lo que sí. Y eso da pie para lo que tú dijiste, porque yo creo que hubo tres cosas rescatables del discurso del presidente Porich, o en rigor del acto. Una de las cosas que dijo, yo creo que le da una significación distinta al concepto de justicia en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque él dio a conocer una anécdota o una historia familiar. Su padre, dirigente de la democracia cristiana, y él lo señaló, se lo dijo cuando él era escolar, dirigente estudiantil, parlamentario, incluso ahora en la moneda. Y dice que todavía siguen discutiendo algo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Gabriel Boric es de la generación de la crítica a la transición, de la crítica a los gobiernos de la concertación, de la crítica a la frase de la justicia en la medida de lo posible. Y él yo creo que le da un resignificado al concepto. porque dice sus palabras, las palabras del expresidente Elwin retumban fuerte hoy día. ¿Por qué? Porque lo que le decía a su padre, tú que criticas tanto, ¿tú sabes lo que significa gobernar como lo hizo el presidente Elwin teniendo al general Pinochet como comandante en jefe del ejército? ¿Tú sabes lo que significó eso en su momento? Entonces yo creo al final que el presidente Boric, bueno, ha ido cambiando, si se quiere, su discurso, ha ido cambiando su percepción y claramente, claramente, ha ido entendiendo, creo yo, tal como lo dijo él en su discurso, que esto es una aposta. O sea, tú no puedes refundar un país. Tú puedes hacer cambios, por supuesto. Oye, el presidente Elwin que no se nos olvide, voy a la comisión Retic con Pinochet de comandante en jefe del ejército. Pinochet mandó a hacer ejercicio en Lázimo y Naso. ¿Te recuerdas, verdad? A propósito de los Pinochetes. En sus pataletas. Chuta, y la transición estaba ahí y bueno, el presidente Elwin fue el presidente de ese momento. Ahora, yo estoy acá, yo no estoy haciendo un juicio de valor, estoy entregando antecedentes que son también de repente necesarios desde la lógica política y sobre todo en lo que estamos hoy día, pollo, donde también el presidente llamó a salir de las trincheras porque bueno, él está viendo qué es la reforma de salud que la nombró, qué es la reforma de pensiones que la nombró, qué es la reforma tributaria que la nombró y por supuesto el proceso constituyente está ahí. Sí, ha sido interesante también la presencia del expresidente Piñera que fue a este acto, él tenía una profunda admiración por Elwin, su familia general era más bien demócrata cristiana, la familia de Piñera. ¿Me permite una cosita? Tanto así que Sebastián Piñera le fue a pedir un cupo de senador a Patricio Elwin previo a la elección presidencial y parlamentaria del año 89 y la democracia cristiana le dijo que no y después por eso, bueno, Sebastián Piñera fue jefe de campaña en Nambiji, el que compitió con Patricio Elwin y además fue candidato y salió senador por Santiago Oriente independiente apoyado por Renovación Nacional. La cosa es que estuvo presente el expresidente Piñera y en el fondo le quedó bien del discurso de Boric que modificara un poquito el tono respecto a lo que fueron los últimos 30 años porque el espíritu crítico que había y sostenido de respecto que no se había avanzado mucho se une un poco también lo que dijo Lagos que el país era otro y estaba mucho mejor antes como una frase que como que todo tiempo pasado fue mejor que es una frase bien hecha pelota porque en el fondo tiene que ver con que no, pues tenemos que estar mejores ahora y de aquí al futuro. Es que al presidente Lagos le han pegado con el mucho más todo el tiempo, todo el rato. Están picados porque esta nueva generación es muy crítica de ese periodo pero están bajando el tono precisamente porque se dio cuenta de un montón de cosas que el chiste de la guitarra otras cosas de la guitarra pero además cuando se dice la justicia a la medida de lo posible cuando lo aplicó Elwin tenía que ver más bien con la resistencia a tener de parte de los uniformados las fuerzas armadas de que se fueran a meter con ellos ese era lo que era el mayor impedimento y por eso la justicia a la medida de lo posible se refería a eso pero hoy día la justicia a la medida de lo posible se refiere a otras cosas que no tienen que ver con eso es que se refería a eso tiene que ver con el nuevo poder que es el poder político que se defiende como gato de espalda y no quiere que se metan con ellos ni lo hagan pagar por la falta de delitos y tropelías que cometen pero la justicia a la medida de lo posible yo creo que es un concepto mucho más amplio hoy día por eso te digo antes se aplicaba más bien al tema de derechos humanos de haber hecho un juicio a Pinochet se refería a eso lógico y por supuesto a las investigaciones por violación a derechos humanos durante la dictadura en ese plano aquí se ha avanzado un montón pero en el otro plano en el que en 30 años los poderes políticos se instalaron de tal manera que también quedaron con una suerte así como de impermeable no le entran balas al poder político ahora ahí está la foto del presidente Boric con el expresidente Piñera porque fue el expresidente Piñera y el expresidente Lago se excusó la expresidenta Bachelet que hay que decir que está en Chile y el expresidente Frei Ruiz Tagle que está en Japón ambos se excusaron por carta y también la noticia estuvo en quien no fue como van a decir pero este gallo está loco si uno de los hechos que por supuesto resaltó la prensa es que la ausencia del PC más allá de la presencia de ministras y subsecretarios o subsecretarios que estuvieron cuando yo me refiero al PC me refiero a su directiva y la explicación usted puede tener su juicio de valor y yo ahí no me meto yo estoy dando la explicación oficial es que Guillermo Teller está con neumonía o ha estado con neumonía y por lo tanto él se excusó de participar ahora efectivamente efectivamente hay que recordar que el Partido Comunista en esa época estaba por la lucha armada estaba por la vía de la insurrección para votar a la dictadura iban saliendo el tema del Frente Patriótico Manuel Rodríguez acuérdense que existía el Movimiento Democrático Popular que era la facción más de izquierda de la oposición a la dictadura y que finalmente se terminaron sumando al no digamos por circunstancias eran más de no transar claro por supuesto entonces bueno ahí son cositas ahora también hay que recordar que el Partido Comunista independiente de eso el Partido Comunista hoy día está en la alianza de gobierno es oficialista pero bueno ahí está la estatua del expresidente Patricio Alcón pero yo creo que es interesante la historia yo creo que es muy bueno leer la historia y tratar también de entender los procesos a propósito de historia ¿tú te acuerdas que el 18 de abril se rechazó la idea de legislar del denominado quinto retiro? aquí lo comentamos y en paralelo había una propuesta del gobierno ¿te acuerdas que era más acotado? bueno se cayeron los dos lo que por supuesto le dio oxígeno al ministro de Hacienda Mario Marcel que venía recién entrando a la cartera y ahora creo yo creo que por la situación económica fundamentalmente del país por alta inflación en fin como que se ha ido reactivando la idea de un sexto retiro y esto de nuevo enfrenta a la diputada Pamela Giles quien fue la impulsora del quinto retiro quien estuvo también en los retiros anteriores y que está impulsando este sexto retiro con la presidenta de la comisión de constitución legislación justicia y reglamento de la cámara la comunista Carol Cariola que ella encabezaba la comisión el pasado 18 de abril y que dijo nones te recuerdas ¿verdad? y ahora hay nuevamente un enfrentamiento ¿por qué? porque Carol Cariola insiste en que ya se rechazó y que por reglamento tú puedes presentar un proyecto de esta similitud recién un año después tocaría en junio no, no el mismo 18 de abril del 2023 que fue digamos un año calendario después de que se rechazó la idea de legislar pero fueron cinco meses el tema es que René Alinco y otros parlamentarios están diciendo no en rigor ¿cómo no en rigor? no porque el proyecto se refunda de varios otros proyectos al igual que el quinto ¿te acuerdas? por lo tanto ya se había presentado este proyecto no es que tengas que presentar uno nuevo como que quedó ahí dando vuelta ahora esto es una leguleyada sí pero es un resquicio pero más allá de eso lo que se está planteando también es que se supone que ya esa hambre por retirar más plata de la FP había quedado atrás pero también hay algunos que aprovechan esto porque es bien populista y en el caso de Pamela Giles el problema es que ella va hace acto de presencia pero el momento que se empieza a discutir la cuestión parece que va se va porque porque en el fondo lo que hace Carlos Cariola es tirarle la pelota a la presidencia de la Cámara por eso no lo va a resolver ella sola que lo resuelvan no y claramente hay un problema hay diferencias digamos de opinión que por eso yo te decía pasó en abril pasado valga la redundancia y se reactiva ahora entre Pamela Giles y Carlos Cariola ahora hay que decir que Pamela Giles que es lo que generó incomodidad en el gobierno anterior y en este gobierno Pamela Giles no es ni no es ni oficialista ni oposición no está en el limbo está en un camino propio entonces de repente va para allá de repente va para acá entonces eso para cualquier gobierno y tú muy bien lo sabes es súper incómodo pero además ella no tenía muchos aciertos acuérdate no le dio mucha pelota a la posibilidad de que Boric fuera candidato dijo que no viste lo que pasó entonces ella no ha tenido muchos aciertos en términos de lo que es la política futura no ha tenido aciertos hay que decirlo pero lo otro también tiene que ir con otra cosa pero no funciona en base a partidos no 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 es independiente y eso tú sabes que en un régimen como el nuestro que hay una partidocracia chuta es incómodo y así todo tanta disciplina no tienen porque finalmente cuando dicen tenemos que votar como bancada algunos deciden por sí solos se cambian de partido es que en este minuto hay un rebaraje es como el partido de la gente que en el mundo prometía como un partido nuevo renovador y ahora en la bolsegato también entonces y a propósito de eso lo que te iba a comentar yo creo que cuando se pedía exámenes de drogas en el congreso yo quería más urgente exámenes psiquiátricos qué manera de desprestigiar aún más ya saben que están en un papel súper indecente en términos de comportamiento y de cómo se tratan entre ellos pero ya ahora de las acciones físicas pero viste lo de las parrillas que van a poner un reglamento especial cóbrame la palabra no va a pasar nada ¿sabes por qué? porque son ellos mismos pospollo son ellos mismos los que legislan y funcionan como cuerpo se protegen entre todos pero es que una cosa también ya yo puedo discrepar contigo Felipe pero si paso al garabato y a la ofensa directa en una situación que ya eso ya esta que está amarilla y aquí no expulsan a nadie gente que tiene un pésimo comportamiento pero además es tirónico es todo es el mismo que sacó el chapito y llora acá llora acá después dice el partido de la gente son tipos que encontraron una manera de hacer política que no es la mejor es simplemente llamar la atención convertirse en figuras pintar el mono y me van a votar igual no hay seriedad en esto y en esto me voy a citar a mí mismo que es lo peor que uno puede hacer pero en esta ocasión lo voy a hacer que dijimos Gaspar Rivas el mismo que trató igual que como trató a parlamentarios de su propia colectividad en el día de ayer trató así a un empresario propietario de un canal de televisión pero que estaba en otro partido a la gente se le olvida entonces por eso cuando se llenaron la boca con los convencionales por las actitudes que tuvieron y uno pregunta ¿y cómo andamos por casa? ¿cómo andamos por casa? por eso te digo que el tipo no consuma cierto tipo de drogas claro pueden ser las que son ilícitas o no legales pero tiene que ver con el comportamiento tiene que ver con por eso te digo es más sospechoso una persona que tiene un comportamiento que además corta la cadena cada rato el tipo se sale de madre todo el rato y exabruptos constantes entonces hay gente que no está con su estado mental parejito tiene de la carrera lo mismo o y esa es mi teoría que saben perfectamente lo que están haciendo y que esta es la manera de figurar en los medios y que sus nombres van a figurar y después ya bueno porque es una nueva manera de hacer política ya alcanzada cierta popularidad da lo mismo lo que hagan por supuesto tienen la mano tienen las manos vayan o no las comisiones tengan una asistencia más o menos regular da lo mismo ya el tipo es conocido y votan por ellos y los convierten en transenadores como premios pero hay algo que o sea todo lo que tú dijiste yo estoy súper de acuerdo pero hay algo ahí que es nuevamente contradictorio en sí ¿por qué? porque acuérdate que en la legislatura dos para atrás la niña bonita de la política de alguna manera la novedad era el frente amplio ¿correcto? ya todo lo que ha pasado hay un presidente ¿qué se dijo en esta legislatura? ¿cuáles eran los que se suponía que eran distintos? más allá que uno esté de acuerdo con ellos porque no habían estado nunca en el parlamento los del partido de la gente que en rigor se habían estado como Gonzalo Rivas habían estado pero ahora estaban con el partido de la gente y republicano que en rigor también porque hubo algunos parlamentarios que oye perdona fueron elegidos por un partido y el 11 de marzo se sentaron en la bancada republicana entonces la pregunta es estos nuevos iluminados que en algún minuto fueron los del frente amplio y estos nuevos iluminados que ahora son el partido de la gente y republicano son tan así no pues porque de una vez por todas hay que ser honesto en la vida pollo tanto privada como pública uno tiene luces y tiene sombras no es ni tan carajo ni es tan Dios y la ciudadanía se da cuenta pollo yo creo que sí yo creo que sí hay unos tipos que ya han 30 años y todavía están ahí y se han mandado 500 cagadas hago un encuesto hoy día y yo te aseguro te aseguro que los parlamentarios del partido de la gente no tienen el mismo pollo que tuvieron en marzo y perdónenme que se los diga la culpa no es de los ciudadanos del norte que los votaron por el tema de la migración el problema es de ellos y su comportamiento es un dato duro Felipe salió ayer en el diario de la segunda tengo entendido que los dos partidos que más gente se les ha escapado como militante es uno el partido de la gente y el otro me estás dando las razones entonces se salió la gente de la militancia porque los que los representan te dejan de representar porque se arrancan con los tarros pintan el mono y llama la atención con cosas que no tienen que ver con los contenidos propiamente tales sino más bien con una cosa de ego de protagonismo el problema está y esto no es una crítica al ciudadano porque yo aquí no me las doy de crítico soy solo un observador de la realidad tampoco no se sientan engañados si era cosa de mirar un poquito a veces votan por el tipo que sabe que es así yo creo que el ciudadano en algún minuto en algún minuto y esto es para todos me incluyo también soy ciudadano tenemos que darle una vuelta de tuerca a la hora de finalmente a quien ponerle el voto porque en esta pasada en algún minuto también te tiene que llegar a ti la responsabilidad si tú fuiste el que lo votó es verdad es cierto el rol de los ciudadanos también fiscalizar si pues